Bienvenidos chicos a otra canción, a otro tema que vamos a reaccionar aquí en Trap Life DM Y bueno chicos, hoy venimos a reaccionar a la canción de Echo Ice Que la verdad me sorprende porque tan solo es un minuto 47 Pero bueno, seguro que no nos va a dar mucho juego, la miniatura ya sale en culos Así que vamos para allá, vamos en 3, 2, 1... ¡Vamos allá! Ice, 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 Ice ¡Woooh! 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 ¡Madre mía! Primero 25 segundos, 2 culos, mujeres ya semidesnudas, esto es un festival Echo sabe como hacer un web videoclip, hombre Como sabe enganchar a su público, básicamente No, ahora en serio, chicos, temazo, temazo Tiene pinta de ser un temazo, aunque es cortito Y únicamente diga, ois, ois Pues la verdad que está bastante guapo Pero la verdad, yo os digo, muy guapo Muy guapo, me ha gustado mucho Estos 25 segundos que solo he escuchado Que recordad que cada 25 segundos Vamos a ir parando la canción por el hecho De evitar el copyright Y la verdad que, joder Solo empezar, culos, culos, culos Y más culos, mola Mola un montón la canción de Echo Mucho flow tiene el tío Y bueno, vamos a seguir reaccionando Vamos para allá, vamos, vamos ¿Qué está pasando ahora? Deben estar pasando un frío ¡Uuuh! No, baja el brillo de mí No somos iguales No te compare Yo vuelvo grave todo lo que grave Ya conocido explotando lugares Si quieren poco asegurado Que paguen, nos vine a jugar Van a respetar ¿Qué flow tiene este cabrón? Este cabrón tiene un flow, chicos Un flow Ahora se pone una chaqueta Supreme De la nada No sé tú si estás viendo mi cara con luces Porque estoy tocando la puta pantalla Porque me estoy poniendo nervioso ¿Qué puto flow tiene este hombre, tío? Lo digo muy en serio ¿Qué puto flow tiene este puto hombre, tío? ¡Joder! ¡Joder! Es tremenda La canción es tremenda Es que es tremenda Están semi desnudos los tres Coño que se van Ay, 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 ay Vamos a seguir Vamos a seguir Que no tengo palabras No tengo palabras Quiero acabar el videoclip Para ver cómo se escucha la canción entera ¡Vamos por allá! ¡Joder! ¡Joder! Si me hablan de flow Soy el heavyweight Cadena perfecta Colte, 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 change Ya tatué mi name Por el game, ey Oro joven no no joden Y es por Lay Lay Mami yo ando en la lenta Siempre causando la alerta Tengo que decir una cosa Tengo que decir una cosa A ver, a lo mejor me matan Sé que este hombre es del quinto escalón Como Duki, como Kea Como todos, básicamente Y que él era uno de los mejores raperos en ese momento Freestyler, digamos así Y que, bueno, básicamente triunfó Creo que sí, no me equivoco Lo sigo desde que se pasó el trap Tengo que ser totalmente sincero Cuando era rap No sabía ni quién era Ni qué era Ni qué hacía Ni nada La verdad que, bueno Cuidado porque Echo Ha venido muy fuerte El trozo que Se nota que tiene Esa facilidad De, bueno Sacar temas Como los que está haciendo Yo os digo Yo me pongo a hacer eso Y hago el ridículo Pero bueno La verdad que está muy bien La de Ice Y vamos a seguir Porque quiero acabar la canción Quiero acabar de reaccionarla Vamos para allá, chicos ¿Lo habéis visto? Te mazo, chicos Te mazo, te mazo Tengo que decirlo Te mazo Espero que os haya gustado Esta reacción Sé que es cortita Rápida Pim pam Pero básicamente porque es Un minuto 47 canción Yo no puedo hacer más Ahora sí, chicos Espero que os haya gustado Lo dicho Dadle muchos likes Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos, chicos En el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Alvete, metí con likes! ¡Adiós!